Twitter y Elon Musk. ¿Rumbe o rumbo al éxito? Desde que fue comprado por el magnate Elon Musk por 44 mil millones de dólares, la red social, que fue el espacio de conversación más grande de los últimos 15 años, tiembla. Por Twitter circularon los comunicados y anuncios oficiales más importantes y ningún político, medio, marca, famoso, periodista, quiere perderse de estar ahí. Sin embargo, hoy tiene graves problemas para monetizar su gran audiencia. La empresa pierde unos 4 millones de dólares por día y Musk, dueño también de compañías como SpaceX y Tesla, busca remediarlo cuanto antes, a cualquier costo. ¿Qué hizo? Solo una semana después de haber tomado el control de la empresa, despidió a la mitad de sus 7500 empleados. En esa lista estaba el CEO y la jefa de asuntos legales, políticas y seguridad, que fue señalada como la persona que decidió que suspendieran la cuenta de Trump. Esto es una manera muy inusual de pasar a un descanso, especialmente en Silicon Valley. A veces en Silicon Valley, muchas de las empresas de la tecnología no quieren hacer esto como públicos y están mucho más miedo de la PR negativa que en esta situación. Cerró temporalmente todas las sedes de Twitter en el mundo y pidió a los empleados que se quedaran en su casa para esperar noticias de su destino a través de un correo electrónico. La única cosa que pensé oficialmente de Twitter era un e-mail y eso no le daba ninguna razón específica. Así que suena un poco extraño de ser tirado por causa, pero con ninguna razón. Así que todavía estoy intentando encontrar cuál es la razón. Se recortó todo tipo de gastos en funciones que considera inútiles en la red y anunció que los usuarios deberán pagar 8 dólares para mantener su cuenta verificada. Algunas personalidades, como el escritor Stephen King y la congresista Alexandra Ocasio-Cortez, dijeron sentirse ofendidos por la idea. El escritor se negará que le cobren por una verificación, señalando que este proceso fue creado para proteger a los usuarios de la plataforma contra el robo de identidad. Y Cortez dijo que Elon es un millonario que intenta venderle a la gente la idea de que la libertad de expresión es en realidad un plan de suscripción de 8 dólares por mes. Pero el empresario no se detuvo y les contestó. A todos los que se quejan, por favor continúen quejándose, pero costará 8 dólares. Sin embargo, este plan de negocios no será suficiente. Si todos los verificados pagaran su suscripción, no alcanzaría a más de 400.000 personas. Mientras los números siguen sin cerrar, varios grupos empresariales como los fabricantes de los vehículos General Motors o Volkswagen suspendieron su publicidad en Twitter tras la venta. En el medio, a los empleados que quedaron se les está imponiendo un ritmo vertiginoso y hasta deben dormir en la compañía para cumplir con los plazos de los que se busca desarrollar. Una súper aplicación donde los usuarios pueden hacer algo más que tuitear. Este objetivo ambicioso ya hizo que den marcha atrás con algunos cuantos despidos. Según el medio Bloomberg, varios ya fueron contactados por la empresa para que vuelvan. Así de frenética puede ser la era más. Veremos a Twitter despegar como a un cohete de SpaceX o colisionará uno de los sistemas de comunicación más poderosos del mundo.